¡Suscríbete! Mira, hay gente que, otra vez, solamente hablando con los creyentes, hay gente, creyentes, que ve las cosas todo imposible. Es que yo no puedo, 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 como si estuvieran incapacitados ciento por ciento. Y es ridículo. Y de repente te levanta para lograr lo que tú tienes que lograr. ¿Pero por qué? En Mateo capítulo diecinueve, dice esto en versículo veintiséis. Pero Jesús mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Es algo absolutamente asombroso, asombroso, mis hermanos, lo que Dios puede realizar por las vidas de los que le siguen. Pregunta, si tú que conoces la Biblia, tú que conoces la palabra de Dios, tú que me dices que tú sí eres fiel en la lectura de esta palabra, mis hermanos, contigo puedo hablar. Con el que no ha leído la palabra, mis hermanos, a pesar que sea creyente, que sea cristiano, pero nunca invierte tiempo en la palabra, los problemas suyos, mis hermanos, es porque usted lo ha creado en tu vida. Pero permíteme hablar con aquellos que dicen que si yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy un creyente gemino y yo siempre estoy orando y estoy haciendo y estoy leyendo, que en ese caso con él yo puedo hablar, con ella yo puedo hablar. Mira, pense bien, si en este versículo dice que para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Mira, tú recuerdas, podría Josué, podría Josué haber soñado que los murros de Jericó caerían después de una gran marcha, un toque de trompeta y el grito del pueblo y de repente todos los murros caerían. ¿Tú supones que había soñado que eso era posible? ¿Podría Pedro? ¿Podría Pedro, Simón Pedro, a veces imaginando andando sobre las aguas? No lo creo. ¿Habría Moisés esperado dividir el mar rojo? No lo creo. Pero la verdad es que nosotros sirvimos a un Dios poderoso, cuyas capacidades y fuerzas superan nuestra imaginación limitada. Y lo emocionante es que a menudo nos usa en el proceso de hacer el trabajo que se haga. Dios te usa en maneras que tú no te imaginabas que era posible. Porque Él dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y muchas veces nosotros somos las herramientas, los instrumentos en las manos de Dios para hacer lo que Él quiere hacer. Mira, el mismo poder que destruyó los poderes murros de Jericó, capacitó a Pedro para andar sobre el agua. Y dividió el mar a fin de que los israelitas pudieran pasar en tierra seca. Nuestro propio poder es limitado, eso yo lo reconozco, a nuestra mente y a nuestros cuerpos mortales que tenemos. Pero Mateo capítulo 19, versículo 26, nos dice, para Dios todo es posible. Por esa razón tú y yo nos abandonamos en las manos de Dios. Ahora, mi hermano, mi hermano, escúchame. Si usted enfrenta una tarea que parece imposible, puede desalentarse si trata de realizarlo por sus propias fuerzas. Así que pregúntele a Dios, haga algo radical, haga algo radical. Pregúntele a Dios cómo quiere que usted haga el trabajo. ¿Cómo, Señor, que tú esperes que yo haga esto? Y tal vez se sorprenda por la creatividad y los recursos que Dios provee a capacitarnos para que cumplamos, para que cumplamos su llamamiento en nuestras vidas. Otra vez, mis hermanos, abandónase en las manos de Dios. Crea en Él. Crea en Él, por favor. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible.